Amigos, bienvenidos a otro video. Aquí es La Bella, soy de Seattle, Washington. Hoy vamos a hacer un tour por la Universidad de Washington. Hay un evento que se llama los Cherry Blossoms. Les vamos a checar, así es que vamos a darle. Bien, aquí está el logo de la Universidad de Washington. Aquí es una universidad que puedes entrar, puedes manejar, puedes venir a conocer. No cobran, no hay nada. Creo que hasta puedes venir a tomar clases. Pues, obviamente no te van a dar el título para poder venir a meterte a una clase. Pues a saber más o menos de qué es. Y eso lo sé porque un amigo me dijo, que va aquí a la Universidad de Washington. Me dijo, pues si quieres puedes ir como de oyente, puedes ir a ver. Y pues a lo mejor un día de estos me animo y vengo a meterme a una clase de incógnito. ¿Vean? ¿Vean? Mucho tráfico en la mañana. Vamos para acá. Aquí es el alto de, el stop de cuatro, donde pasa el primero de la derecha. Ok. Vamos para acá. Este evento donde vamos es cada año, los famosos Cherry Blossoms. Bien. Hasta aquí dice Cherry Blossom. No parque, entonces no te puedes estacionar aquí. Por el evento este. Wow. ¿Vean lo que es la Universidad de Washington? Miren. Como se ven los edificios, como que fueran este... De esos salidos de la película de Harry Potter. Vean. Chequen más. Que chido, ¿no? Como la de Harry Potter, sin duda, amigos. Vamos a buscar un parking por aquí. Esperemos que encontramos uno. Porque aquí, aquí sí, si te estaciones en un lugar donde neves, te puede llevar la grúa así en caliente. Les voy a dar una vista 360. Chega nomás. Este edificio está bonito. Miren el Packard Hall. Sí, parece como un tipo castillo. Así, bien europeo, ¿eh? ¿Vean? Allá vi que es como una cafetería. Y ya se me hace que los muchachos ya acabó su clase. Porque ahora sí ya se empezaron a... Por todos lados, a veces estudiantes, ¿vean? Wow. Amigos, un dato interesante. Que aquí en la Universidad de Washington. Es una de las mejores en el mundo para practicar medicina. Y pues vean. Chega nomás el tour que les voy a dar. Vamos a ver para acá qué más hay. Vamos a ir a venir a estudiar acá. Chega nomás. Ahí hay muchísimos edificios. No sé cómo se les diga. Se les diga ramas, se les diga diferentes materias. Unos que dicen psicología, otros que dicen matemáticas, otros que dicen ciencias. Diferentes materias, se puede decir. Vamos para allá donde están los cherry blossoms, que es a lo que venimos. Y les voy a seguir enseñando un poquito más de aquí en la Universidad de Washington. Algo que me gusta, amigos, es que todavía me puedo camuflajear aquí con los estudiantes. Nada más traigo la mochila y... Hablando de cuenta que vengo a una clase de... Como que me hubiera gustado estudiar si hubiera venido a la Universidad. Yo digo que como biología, como que cosas que tengan que ver con la naturaleza. Eso es con lo que me gusta. O sea, los animales, la naturaleza. No sé con qué materia sea, pero algo así. Wow, desafortunadamente ya. Miren, ya se están secando los... Los cherries. Venimos un poco tarde. Y no iba a venir. Nada más que andaba por aquí por el aire. Y dije, pues voy a ir. Porque pues no quiero que pase otro año y no ir. Pero ven, miren. Mira este edificio. Qué bonita arquitectura. Casi, casi igualito que estar en el mundo este de Harry Potter, eh. Qué chido, eh. Miren. No sé. Es que me... Miren, aquí tiene el nombre como... Como... No sé qué de hall. No sé qué cosa sea. Pero ven. Un detalle de arquitectura. Un detalle de arquitectura. Miren, amigos, aquí tenemos el edificio de arte. Un detalle del nombre. Y ese es el edificio. Y enfrente tiene el edificio de música. Miren qué chido. Vamos a darle la vuelta alrededor. Y vamos a ir viendo... Siguiendo qué más edificios hay. Por ejemplo, ese sí me llama la atención. Y es que ese sí está bonito. Vamos a ver como de qué edificio sea. De qué materia. De qué... No me acuerdo cómo se les llame. Por ahí tiene el nombre. Dice... Se llama Miller Hall. Quién sabe cómo de qué sea. La gente anda tomando fotos. Ven. Aquí tienen un sign que dice que está prohibido... Subirse a los árboles. O sea, nada más fotografiarlos y... Y admirar la belleza, ven. Me encanta la arquitectura, amigos. Chequen nomás. Un edificio bien hecho. O sea, miren esta hermosura. No, hombre. Allá están los maestros. O gente cuidándonos, o sea. Vamos por acá a ver qué más hay. Chequen. Este hace como dos semanas... Se miraba completamente diferente. Los colores se miraban más vivos, más rosados. Había un poco de más hojas. Y este lugar en particular se llena de gente... Como no tienen ni idea. O sea, no puedes ni caminar. De que toda la gente viene a tomarse fotos. O tomarse videos. Bien. Tocó venir una vez hace como dos años. En plena... Como en plena temporada. En pleno pico de los Cherry Blossoms. Y no, hombre. No podías ni caminar, amigos. De que la gente estaba ahí en medio tomándose fotos. Volando del dron. Familias enteras. No, hombre. Se pone de locos acá, amigos. Bueno. Por ejemplo, aquí te sientas. Te tomas una foto. Para el Instagram, amigos. O no, voy a quedar. Chido. Algo que me pregunto, amigos. Que estos edificios son tan viejos, tan viejos. No sé, que espantan también. O no creen que espanten. O sea, que haya como historias macabras así. Vean. Será que podemos acercarnos un poco para allá. No, verdad. Vean cómo es un salón. O miren, ahí están los estudiantes. Allá no los vamos a grabar, pero están los estudiantes en la escuela. La famosa Universidad del Estado de Washington, amigos. Qué chido. Amigos, si se les está gustando el video, amigos, no olviden regalarme un like, regalarme un comentario. Déjenme saber qué piensan acerca de este lugar, de la famosa Universidad de Washington. Con mucha historia, con muchísima historia buena y mala. Por ejemplo, aquí, una historia de aquí es que aquí, en esta Universidad de Washington, el famoso asesino Ted Bundy, de aquí secuestraba a las estudiantes. Y, pues, las mataba y las iba a tirar a un lago que se llama Lake Washington. Entonces, es historia macabra de aquí, de la Universidad, amigos. O sea, no todo es belleza y no todo es alegría aquí también. También tiene sus, como sus, este, oscuros secretos, eh. Mira, ahí andan de excursión unos chiquillos. Me viendo que los traen a conocer la universidad. Y, pues, hay gente por todos lados, amigos, por todos lados. Nunca ves un lugar o una esquina sin que no vaya alguien a clase o no sé. Aquí, como se dividen los, como los edificios, se llaman hall, como pasillos. No es como salón ni nada de eso. Entonces, uno se llama Goven Hall, otro se llama, este, este, música hall. O algo así, se identifican por eso. Pero vean este edificio, o sea, sí está bonito. Vean. La arquitectura, amigos. Wow, qué chido, eh. Vean. Si vienen para acá, para el estado de Washington, amigos. Y tienen la oportunidad de venir a conocer, venir a dar un tour, venir a caminar. A conocer la universidad de Washington. Pues, vengan. Se los recomiendo, vean qué bonito. Vean, ahí están unos turistas como yo, tomándose las fotos. Es que, pues, sí, está chido, ¿no? O sea, es algo muy turístico también de aquí. Vean. Vean en qué lugar. Chequen. Solo chequen el color de las hojas, de qué color son. Son tipo rosadas, no sé. Hace como dos semanas eran como rosaditas entre blancas. Y, pues, amigos, ahí quedó el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado el recorrido por aquí, por la famosa Universidad de Washington. Y, pues, vean. Chequen nomás estos hermosos árboles. Si son amantes de la naturaleza. Ahí, regálenme un like, regálenme un comentario. Y, pues, nos vemos a la próxima en otro video y en otro lugar. Adiós.